DJ, 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 DJ Exclusivo Vamos así Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba Vamos arriba, vamos arriba Es partido, partido, partido Debo ver el tiempo atrás, no lo dudaría No espería el día que te conocí Sentir otra vez lo que sentí ese día Ser dueño del mundo, ser dueño de ti Sentir otra vez lo que sentí ese día Ser dueño del mundo, ser dueño de ti Por un error te prometí Vivo llorando tus besos, por un error te prometí Vivo trainando tu amor Por un error te prometí Vivo llorando tus besos, por un error te prometí Vivo trainando tu amor Exclusivo Vivo llorando tus besos, por un error te prometí Vamos arriba, va, va, vamos arriba, va, vamos arriba, va, vamos arriba, va Vivo llorando tus besos, por un error te prometí Vivo llorando tus besos, por un error te prometí Debo ver el tiempo atrás, no lo dudaría No espería el día que te conocí Sentir otra vez lo que sentí ese día Ser dueño del mundo, ser dueño de ti Sentir otra vez lo que sentí ese día Ser dueño del mundo, ser dueño de ti Por un error te prometí Por un error te prometí Vivo llorando tus besos, por un error te prometí Vivo llorando tus besos, por un error te prometí Vivo llorando tus besos, por un error te prometí Vivo llorando tu amor Vivo llorando tu besos, por un error te prometí ¿Qué sabor? Inclusivo Exclusivo Vivo llorando tu besos, por un error te prometí No sé qué tengo que hacer Para conquistarte y estar contigo Si te deseo mujer Desde aquel momento cuando te vi Me miro todas nubes mirando por tu amor Me miro y me vuelvo tan loco por vos Loco, no sé qué me pongo loco cuando te veo Loco, no sé por qué me pongo loco cuando te veo No, 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 muy loco por ti ¡Qué sabor! ¡Esclusivo! ¡Sí, sí, ahí va! ¡Una vez! No sé qué tengo que hacer Para conquistarte y estar contigo Si te deseo mujer Desde aquel momento cuando te vi Me miro todas nubes mirando por tu amor Me miro y me vuelvo tan loco por vos Loco, no sé por qué me pongo loco cuando te veo Loco, no sé por qué me pongo loco cuando te veo Loco, no, 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 muy loco por ti ¡Esclusivo! La noche viene asomando, se prepara para bailar Con un canto de chacharita para ir a contrarrear Con su mini pentagonita, con su bonita sin fluida Los muchachos provocarán, con su manera de menear Se suave para pisar, y en su boca aún más difícil suele bailar En baile ya todos saben, que solo cumbia quiere bailar Le cabe ni concha mucho, si se la quiere levantar Que la semana solo trabaja, y la plata se apenas le alcanza Por dinero no la comprarás, a su lado con eso vale mucho más Para olvidarse de sus penas, sabe que baila la espera para bailar Baila y baila sin parar Ella sale a bailar, sábado a la noche No se deja enamorar, baila y baila sin parar Exclusivo La noche viene asomando, se prepara para bailar Con un canto de chacharita para ir a contrarrear Con su mini pentagonita, con su bonita sin fluida Con los muchachos provocarán, con su manera de menear Con su suave para pisar, y en su boca aún más difícil suele bailar En baile ya todos saben, que solo cumbia quiere bailar Le cabe ni concha mucho, si se la quiere levantar Que la semana solo trabaja, y la plata se apenas le alcanza Con un dinero no la comprarás, a su lado con eso vale mucho más Para olvidarse de sus penas, sabe que baila la espera para bailar Ella sale a bailar, sábado a la noche No se deja enamorar, baila y baila sin parar Ella sale a bailar, sábado a la noche No se deja enamorar, baila y baila sin parar Con un ritmo Con un ritmo Con un ritmo Con un ritmo Tan solo Ahora estoy Mucho más que antes Perdí a la mujer En que yo siempre confié Que fue No quiero Olvidarme Por más que me duela No quiero 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 Indemix Tan solo Ahora estoy Mucho más que antes Perdí a la mujer En quien yo siempre confié Que fue No quiero Olvidarme Por más que me duela Digo de mi corazón Me está faltando Tu amor Que fue Que fue Que fue lo que pasó Entre tú y yo Fue tu aplicación Para que me sienta amor Que fue lo que pasó Entre tú y yo Fue tu aplicación Para que me sienta amor Aquí estaré Esperándote ¡Vamos! 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 ¡Vamos!